Sí, creo que bueno, sobre todo son jugadores diferentes, ya de por sí son de características diferentes, entonces el pocho te puede dar esa ayuda sobre todo en el medio campo, se puede cambiar de sistema muy fácil con el pocho de pasar un 4-3-3 a jugar 4-4-2, entonces eso para el equipo es muy bueno, te puede colaborar mucho, y bueno, también te puede aportar gol, que el Kun también tiene gol, así que en ese sentido lo que es ofensivo son similares, características diferentes, pero bueno, no nos pueden aportar cosas diferentes en este momento que el equipo lo necesita.